Hola, nos volvemos a encontrar, dime, ¿tienes algo que contar? Y es que el tiempo ha curado las heridas del pasado, tal vez quieras conversar, sabes, el mundo no tiene fin, llegas para volverte a ir. Y es que somos inmortales y siempre estaremos juntos, ya no tenemos morir. Yo miro tu rostro de cristal, tu beso es mis labios soledad, yo siento que me vuelvo a enamorar, cuando toco tus manos soledad. Y pronto habrá otra vez que partir, donde nunca nadie quiere ir. Y es que somos vagabundos, no tenemos ningún rumbo, solo sabemos vivir. Yo miro tu rostro de cristal, tu beso es mis labios soledad, yo siento que me vuelvo a enamorar, cuando toco tus manos soledad. Y siento que me miras desde el mar, cuando le canto el viento soledad. Ahora sé que me vuelvo a enamorar, eterna compañera soledad. ¿Cuántas veces debemos morir? ¿Cuántas veces más debemos resistir? Algo de ti se va quedando, algo de ti se va muriendo, desvaneciendo. Yo miro tu rostro de cristal, tu beso es mis labios soledad, yo siento que me vuelvo a enamorar, cuando toco tus manos soledad. Y siento que me miras desde el mar, cuando le canto el viento soledad. Ahora sé que me vuelvo a enamorar, eterna compañera soledad. Gracias por ver el video.